Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de última hora, 3 presuntos atracadores impactan con Yipeta cuando trataban de escapar en el cacique de Monte Plata. Monte Plata, R de 3 presuntos atracadores chocaron con una Yipeta. En el cacique de Monte Plata, cuando trataban de escapar la noche de hoy jueves, se trata de Luis Miguel Terrero de 30 años de edad, y Rafael eligió Barriente, ambos residentes en Sabana Perdida, mientras que la persona que fue impactado es el señor Joaquín Abad Marte, residente en el municipio de Sabana Grande de Goya. Según informes extraoficiales de los 3 presuntos atracadores uno se dio a la huida, mientras que los demás están en el Hospital Provincial de R. Angel Contreras bajo custodia policial. El señor Joaquín resultó con heridas leves, y los demás detenidos serán enviados a la justicia para los fines correspondiente del lugar. Por otro lado, dictan tres meses de prisión preventiva a confeso asesino de su pareja embarazada. Santo Domingo, República Dominicana. Atendiendo la solicitud del Ministerio Público, el juzgado de atención permanente de este distrito judicial, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre que confesó el asesinato a puñaladas de su pareja, quien estaba en estado de embarazo. En un hecho ocurrido en el sector respaldo Villa Carmen, del municipio Santo Domingo Este. El juez Bernardo Coplín, dictó la medida de coerción en contra de Luis Eduardo Terrero Gómez quien cometió el hecho de sangre en contra de su pareja la ciudadana puertorriqueña Ángel Iris Marrero García, quien estaba embarazada del victimario. La Fiscalía, quien acusa a Montero de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario, mostró ante el tribunal el riesgo que constituye, antes los hechos ocurridos, que el imputado conozca el proceso en libertad, estableciendo la prisión preventiva como la medida idónea para este proceso. Terrero Gómez fue arrestado el pasado 31 de diciembre de 2022, cuando se presentó al Palacio de la Policía Nacional, donde confesó el asesinato de Marrero García. Las autoridades del Departamento de Homicidios de la Policía de Santo Domingo Este acompañaron a Terrero Gómez a la vivienda ubicada en la calle Primera, no. K9, del sector respaldo Villa Carmen, municipio Santo Domingo Este, donde encontraron a la víctima sin vida, a causa de múltiples heridas causadas con un arma blanca. Por disposición del tribunal, Terrero Gómez cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Gracias. 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 Gracias.